y hola que tal mis amigos de youtube como están les habla Edna Fajardo y seguimos jugando PlayStation All Star Battle Royale con el último personaje que nos falta selecciona tu personaje aquí está Jaime Gribbs leyenda se trata de lo que se cambia se tomó mi hermano Logan se transformó en el extranjero y luego se transformó en algo más casi me tomó pero tengo que estar en control en general puedo usarlo intento no dejarlo usarme algunos días son mejor que otros ahora escucho hablar de algo más fuerte solo rumores quizás un mito pero si no no si es tan poderoso como dicen solo digo tengo mucho trabajo para hacer el nombre de este video va a estar en español latino espero que no les moleste no yo creo que va a ponerle yo he visto que sacaba unas armas en online yo vi que la gente sacaba cual jugaban con el bien Acabar, ah, yo creo que esta, a ver, hay que, si, es una mierda, oh, esas son estrellas, dejo mis estrellas, esas son míos, son míos, eh, oh, ya, ya, ya sé cómo funciona eso, eh, a ver, vamos a ver este primero, se agarra con R1, ahí está, se agarra con R1, ahí está, se agarra con R1, ahí está, oh, tengo que acercarme, coño, a ver, vamos a ver, 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 se me acabó el arma, a ver, 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 a No había venido en 3 días. Venido en 3 días. Oh, sacué mi pistola. Ahora digo mi nave. Apreté. Apreté el círculo. Apreté. No le hizo nada. Por la cura de él, la próxima vez no va a apretar el círculo. No le hizo nada. Apreté. Dale Yo pensé que iba a discalar lejos No olviden de marcar su like, para más, gameplays. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 por favor mata esta vez, mata me mató a uno, no me muere aquí debes matar a todos me he matado otra vez parece que alguien me mandó una invitación, pero lo siento, estoy haciendo gameplay ahorita, así que no puedo jugar será de cuando cae mi gameplay y sea quien sea ya está, ya gané igual y 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